¿Quién me presta una escalera para subir al madero, para quitarle los clavos, a Jesús el mazareno? Un lazareta al cantar, al Cristo de los gitanos, siempre con sangre en la mano, siempre por desenclava, cantar del pueblo andaluz, que toda la primavera va pidiendo escalera para subir a la cruz. Cantar de la tierra mía, que eche en flores y a Jesús el mazareno. ¿Quién me presta una escalera para subir al madero, para quitarle los clavos, a Jesús el mazareno? Un lazareta al cantar, al Cristo de los gitanos, siempre con sangre en la mano, siempre por desenclava, cantar del pueblo andaluz, que toda la primavera va pidiendo escalera, para subir a la cruz. cantar de la tierra mía, que eche en flores y a Jesús de la agonía y en la fe de mis mayores no eres tú mi cantor no quiero ni cantar ni quiero y a Jesús de la agonía sino el cantumbo en la mar o no eres tú mi cantor no quiero ni cantar ni quiero y a Jesús de la agonía sino el cantumbo en la mar o no eres tú mi cantor no puedo ni cantar ni quiero y a Jesús de la agonía sino el cantumbo en la mar sino el cantumbo en la mar sino el cantumbo en la mar no eres tú mi cantor no eres tú mi cantor no eres tú mi cantor Gracias.